A él, a él, a él, a él, a él y suprime que habita la eternidad y su nombre es el abanto de Israel. Para que habite las santuras y en la santidad Y con el que ha brindado y humilde El Espíritu Para hacer vivir El Espíritu me estará Y para que habite las santuras El corazón derrotado Cada luz suplente que habita la eternidad Que sus nombres están soledad Hay que habite las santuras y en la santidad Oh, amor ¡Ay, la guanta y morir! ¡Ay, la reina por los cielos! ¡Y su nombre santo es!